Estimada comunidad educativa, debo informar que a nivel corporativo se nos han brindado las oportunidades para adquirir las herramientas e instrumentos necesarios para que nuestra enseñanza técnico profesional se desarrolle como corresponde dentro del aula. Además de preparar a nuestros estudiantes de forma óptima para el desarrollo profesional y el desarrollo laboral. Muy buenas noticias para nuestro establecimiento, lo cual fueron adquiridos 20 computadores para el laboratorio técnico profesional como parte del proyecto de mejora continua para nuestros estudiantes de tercero y cuarto medios que fueron parte de los módulos de programación, base de datos, desarrollo web, entre otros. Estamos muy contentos, seguimos trabajando juntos para ofrecer más y mejores herramientas a nuestros estudiantes. Tenemos un compromiso con la calidad con nuestros jóvenes y poner en servicio de nuestra vocación y los recursos del establecimiento para poder entregarles a la comunidad las mejores herramientas para el servicio de nuestros estudiantes.